Este es el himno de Jacobo Escobar En honor a las fiestas patronales de Carasucia, el pasado fin de semana se llevó a cabo varias actividades festivas Unas de ellas fueron el tradicional jaripeo y las carreras de cintas a caballo Este día estamos aquí celebrando unas carreras de cinta En honor a las fiestas patronales de este barrio que es la colonia San José Estamos ya en los preparativos para las fiestas patronales de esta comunidad Siempre celebramos lo que es la fiesta que por muchos años se ha celebrado Que es la fiesta de estos barrios aledaños aquí al casco de la hacienda Y hoy este día estamos en la celebración de unas carreras de cinta Yo pienso que es algo muy creativo que están haciendo hoy Es muy beneficiario para la gente que se viene a divertir y a convivir un momento con la familia Bueno, soy madrina de esta carrera Estos eventos son los que, acuérdense que Carasucia es una zona, tal vez no 100% pero una zona muy fuerte en el ganado Es una zona ganadera donde estos eventos son los que le dan realce a un lugar Y para mí yo siento que todavía este evento todavía le hace falta Porque tenemos tantos amigos en la zona, en los lugares donde se puede hacer un evento todavía mucho mayor Y estos eventos son los que levantan un lugar porque vienen amigos de todos lados Ustedes pueden ver, pues aquí hay gente de Sonsonate, de todo aquí para allá Y que nos están acompañando en este evento, pues, bueno, el ambiente es solo de verlo, pues Es un ambiente bonito, agradable, un ambiente campirano, se le llama esto, pues Usted puede ver hasta la música, es una música para esto Todos los años por estas fechas, tradicionalmente se celebran las fiestas en honor a San José Y de esta manera es como se vivieron este fin de semana Para Carasucia Noticias, Francisco Miran ¡Cuidado, cuidado!